Hay épocas del año mágicas, y así había sido siempre la Navidad para mí. Pero un año, todo cambió. Se tambalearon mi ilusión y mis emociones. ¿Se desvanecería esa magia ya para siempre? La clave está en los guardianes de la Navidad. ¿Te atreves a descubrir su secreto? Un libro para aquellas familias que celebran la Navidad con sus personajes mágicos. Una historia para acompañar emocionalmente esa transición hacia una nueva etapa. Una forma de facilitar la comunicación y comprensión con nuestros hijos en un momento especial para ellos. Un regalo de crecimiento y de vida. ¿Quieres descubrirlo? Un regalo de crecimiento y de vida.